El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Corrientes dio a conocer el programa de actividades organizado por el Día del Magistrado y la Función Judicial. El 14 de septiembre misa a las 19.30 horas en la Iglesia San Francisco. El 15 a las 20.30 en la sede de Buenos Aires 780 actuará la Orquesta Folclórica de la Provincia con posterior brindis de camaradería. El 21 de septiembre a las 17.30 en el mismo lugar se presentará el proyecto de ética de la Federación Argentina de la Magistratura. Las actividades concluirán el viernes 22 de septiembre con una cena show en el Salón Gran Paraná del Casino.